2. María Patiño y su anuncio bomba tras ser despedida y quedarse en paro. Embarazada. María Patiño ha compartido un mensaje a través de la red social Twitter que ha levantado suspicacias por lo enigmático que resulta. Estamos acostumbrados a las indirectas de la periodista, pero esta en concreto ha llamado muchísimo la atención. Hace tan solo unos días María Patiño se despedía de Socialité para siempre junto con su compañera Nuria Marín para dejar paso a María Verdol, la cual ha iniciado esta nueva etapa presentándose a los espectadores asegurando que el programa para ella ha sido como su regalo de reyes. ¿Está María Patiño embarazada? También ha afirmado que las antiguas presentadoras del formato se han ido dejando un buen legado en el programa. Algo a lo que María Patiño ha contestado con la siguiente frase. No dejó un legado, continuó trabajando. Mujer embarazada y un guiño que nadie sabe a lo que se refiere, pero sin lugar a dudas ha disparado los rumores sobre un posible embarazo a sus 52 años. Algunos usuarios de las redes sociales apuntan a que todo puede venir de las palabras de María Verdol y al empezar su etapa en Socialité, que antes hemos mencionado.